Más información www.emprendedoresteve.com Público objetivo, rubro, ¿deberían estar presentes en las redes? Bueno, a priori la intención es que sí, que las marcas tienen muchísima más exposición estando en las redes y no están desatendiendo una gran parte de su público objetivo precisamente estando en redes. Claro, es que depende del público objetivo. Habrá marcas y habrá determinados productos que no deban estar en redes. Por ejemplo, un banco suizo puede anunciar parte de sus servicios en red, pero no por ello a lo mejor va a tener un sistema de gestión de clientes como se utiliza por ejemplo Twitter para estar en redes, ¿por qué? Pues porque sus clientes son de una categoría determinada que utiliza otros canales, su privacidad o su exclusividad. Es un banco de inversión, por ejemplo. Efectivamente, por ejemplo. Ese tipo de situaciones exige que se utilicen canales distintos, pero a priori estamos hablando de que probablemente el 90% de las empresas sí van a necesitar estar en redes. Pero sí van a necesitar los que están en servicios, ¿no? Todo lo que son servicios al consumidor. Cualquier empresa que tenga un trato directo con el consumidor o que necesite un trato de relación con el consumidor, un CRM, un sistema de gestión de clientes, le va a venir muy bien estar en redes. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ah, perdón, a ver aquí. Morticia. ¿Qué información estoy obligado a mostrar en el perfil de mi empresa en Twitter? Cuando nos damos de alta en Twitter, nosotros generalmente nos damos de alta como usuarios y es lo más acostumbrado. Lo interesante es que cuando nos damos de alta en Twitter como empresa, primero, escojamos bien nuestro nombre. En este caso, Morticia, 00, ha utilizado este nick porque ella es una persona física, pero si fuese una empresa, probablemente tendría que haber escogido el nick de su empresa. Pongamos Alitas Azules, si es que fuese este el caso. Una tienda de bebés, por ejemplo. Lo llamamos Alitas Azules y ese es el primer dato. Y lo siguiente es que dentro del perfil tendríamos que decir cuál es nuestro nombre de empresa, cuál es nuestra dirección física para que nos puedan encontrar. En el caso de que tengamos un RUC o un documento de identificación fiscal a efectos de la población o de la nación en la que sea, ese documento. Y también cuál es nuestra dirección de página web. ¿Para qué? Para que vayan a la página web y ahí obtengan el resto de datos técnicos que sí debemos poner a disposición. Muy bien, seguimos aquí. ¿Cómo puedo subir y publicar fotos y vídeos en mi cuenta de Twitter? Bueno, son dos cosas distintas, fotos y vídeos. Las fotos es bastante sencillo. Lo más fácil es desde un smartphone porque realmente Twitter está diseñado para esto. Nosotros cuando tenemos la aplicación de Twitter instalada desde nuestro smartphone, nos permite generar un tweet nuevo. Nosotros creamos el contenido y cuando estamos ya satisfechos con nuestro contenido, veremos que abajo tenemos tres iconos. Uno de ellos es el de localización y otro de ellos es el de fotografía. Vamos a quedarnos con estos dos primero. El de localización nos permite indicar en qué posición estamos, agregarla al tweet. Y el de fotografía nos permite en ese momento tomar una fotografía. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que la fotografía es un enlace que va a ir al servidor de Twitter, PickTwitter. Y entonces va a consumir unos cuantos caracteres. Así que nunca llenemos 140 caracteres en nuestro SMS internauta, sino que hagamos un poquito menos para que la foto pueda subir. Y vídeos es lo mismo. Lo que pasa es que vídeo es más complicado. Podemos subir un tramo de vídeo. Generalmente son trozos cortitos, mucho menos que un minuto. Y incluso podríamos llegar a hacer alguna videoconferencia a través de algunos servicios que ya está implementando Twitter para hacer videoconferencias. Sí, efectivamente, eso es lo más bueno. Carla Ruiz nos dice, ¿cómo le pongo un fondo a mi canal de YouTube? Bien, esa es una de las primeras cosas que hay que hacer y que es interesante a nivel de personalización. Siempre es muy importante cuando abrimos un canal tratar de personalizarlo y que sea coherente toda la línea. Si nosotros, vuelvo al ejemplo de alitas azules. Si nosotros alitas azules montamos una tienda para bebés, con artículos para bebés, vamos a querer tener unos fondos con nubes, unas cosas así más o menos delicadas, colores azules, pastel... Bien, si nosotros de repente abrimos un canal de YouTube y lo dejamos, como viene YouTube, en negro y en rojo, es chocante completamente con nuestra línea de acción. Tenemos que personalizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una imagen a nuestro gusto, bien sea a través de Photoshop o cualquiera de estos programas de edición de imagen. Y luego, en configuración, dentro de nuestro canal de YouTube, en configuración, apariencia, nos va a permitir introducir nuestro avatar, es decir, el icono que tenemos que mostrar, el color que vamos a dar de resalte a las letras para los enlaces y también un fondo de pantalla. Allí le decimos cuál es la imagen que tenemos generada, la subimos desde nuestro ordenador y esa imagen queda puesta como de fondo. Interesante, es bueno hacer las imágenes bien grandes, de a lo mejor 2.000 o 3.000 píxeles de ancho, porque si no las hacemos bien grandes, se nos quedan estrechitas y luego hacen el efecto mosaico, que es cuando se repite muchas veces y a veces eso como que enturbia la imagen. No fastidia, realmente. En general, entonces, aquí han habido más preguntas, todavía de YouTube una, pero todavía tienen opción, ¿no es cierto? Sí. ¿Escribirnos para la próxima semana? ¿Podrán resolver las dudas? Dado que hoy hemos presentado el tema de YouTube. Por supuesto, esta semana ha sido también un poquito complicado con todo tipo de tareas para todos. Y es correcto, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando alguien tenga una duda, sea de YouTube, sea de Facebook, sea de Twitter, del tipo que sea, siempre que esté relacionada con las redes sociales, con Internet y demás, nosotros la vamos a resolver aquí. Cualquier duda que tenga algún emprendedor sobre cómo sacar adelante a lo mejor una parte de su negocio en redes, la vamos a resolver. Incluso, a través de los canales, podemos emitir tutoriales en el uso, por ejemplo, de alguna función específica. Sí, claro que sí. Generaremos algún tutorial a disposición de la gente, a petición también, exacto de lo que nos tenemos. Será muy importante, no solamente preguntar, sugerir también. Efectivamente. Sugerir, también los invito a que entregan en la página, también tenemos toda la convocatoria a un concurso para ganar un antivirus. Así que eso también ya lo hemos colocado, así que usted tiene que simplemente acceder allí, explore las preguntas, los pasos a seguir, no le voy a contar más, pero usted tiene que ingresar y luego de eso se podrá ganar antivirus. Muy bien, Marcos, el correo, cómo conectarnos, por favor, para poder hacer las preguntas. Perfecto, lo mejor es utilizar Twitter, es la vía más rápida, que es el hashtag, pregunta, fonruge, y ahí directamente ya la consulta. Insisto, independientemente de cuáles sean los canales o también sobre estrategia y sobre modos de operar y estrategias ganadoras en Internet, que es probablemente lo que vamos a andar hablando en los próximos programas. Así es, y para aquellos que se partieron los anteriores programas, ya están todos colgados en los programas grabados que tenemos en nuestra página, www.emprendedores.pe, ahí Enreda 2.0 tiene los programas anteriores. Así que, gracias Marcos por haber estado con nosotros. A vosotros por llamar. Muy bien amigos, una pausa y volvemos. Gracias.